¿Y tu nuevo galante quiere? Mira, él dice que sí, pero yo no sé si creerle. Claro, si es tan mentiroso. ¿Tú no tomas nada en serio? Ay, hija, que me ría no significa que no me tome las cosas en serio. Mira, para que veas, ya tengo un diagnóstico sobre ti. ¿Sobre mí? Sí. Rompiste con tu ex en el preciso momento en que estás en el tope de tu carrera. ¿No quieres que nada rompa tu burbuja? Entonces, te dejas querer por este señor mentiroso que dice estar enamorado de ti. ¿Y a dónde sacas eso? Es que soy una enamorada del ser humano, ¿no? De la astrología. Me gusta imaginarme el futuro de las gentes. ¿Y qué harías si te quedas a punto de perderlo? Te pusiste demasiado preguntona. ¿Por qué no hablamos de otro tema mejor? Ah, como tú quieras. El tema lo has puesto tú, ¿eh? ¿Qué tal es trabajar con Almodóvar? ¿Es muy difícil? No, para nada. Facilísimo. Es un tío encantador. Es un alucine. A ti te encantaría trabajar con él. A cualquiera, ¿no? Bueno, ¿y entonces por qué te viniste? Por mi hijo. Aunque parezca una mujer insensible, lo necesito. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Por favor, ¿listo eso? Se juntan las dos de Agüita, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Se habrán hecho amigas? Por supuesto que se hicieron amigas. Las dos tienen algo en común. Le echaron a perder la vida a Guillermo. Eh, mamá, no, ¿qué vas a hacer? Espera. Déjame, déjame. Por favor, no, sin acá, sin acá. Es una escarabaja. ¡Qué tiernas, qué tiernas, qué tiernas se ven! Hola. Hola. La exnovia y la exmujer de Guillermo canten. ¿Qué estupidez estás diciendo tú? ¿Qué estupidez, linda? ¿Acaso tú no sabes? La Estela es la exmujer de Guillermo. Cuando escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego. El programa del amor. Yo ya soñé besándonos, es mejor la realidad y llegar a alojecer. Mis manos se difieren cada vez que recorren tu derecha y tu revés. Eres bella, superestrella de TV. En tu piel me vuelvo loco, no lo puedo controlar. Mis manos se difieren cada vez que recorren tu derecha y tu revés. Eres bella, superestrella de TV. Mis manos se difieren cada vez que recorren tu derecha y tu revés. Eres bella, superestrella de TV. Atrévete, no tengas miedo esta vez. Aunque me digas que no, un beso te robaré. Eres bella, superestrella de TV. O sea, que tú eres una vez que... ¿Tú eras novia de Guillermo? Sí, hasta que se agarró eso con Martín Pérez. Ah, por favor, por favor, ¿por qué no se olviden del tema? ¿Ya? Sí, tienes razón, no vale la pena. ¿Vamos? Vamos, vamos. Bueno, las dejo que te quedan bien tranquila. Chao. Feliz, ¿eh? Te juro que no la soporto. Si no hubieras ido por esta tía, habríamos estado aquí hasta el día del juicio hablando, hablando y hablando sin saber que tú eras tú y que yo era yo. Me encuentro increíble. O sea, las dos estábamos hablando de Guillermo. Guillermo. Me imagino que te habrá dicho las peores cosas de mí. ¿Qué te pasa? ¿Ah, estaba callado toda la comida? No, no tiene por qué estar hablando todo el rato. Ya, te enojaste. ¿Qué hice? Nada, no hiciste nada. No. El problema soy yo. ¿Tú viste algún problema en el entrenamiento? No, no, todo bien, todo bien. Entonces, ¿por qué está ahí así? No. No. Ah, ya sé. ¿Estás enojado por la mamá? No. ¿Por qué? ¿Por qué habría que estar enojado con tu mamá? Ella se vino a Chile, está acá y pronto. A menos que tú hayas conversado algo con ella y no me lo quieres decir. No, no, no le he dicho nada. ¿O es que te molestó que la haya hecho pasar? No, no, como si te ocurra, no, no. Oye, papi. ¿Te puedo decir algo, pero sin que te enojí? Por supuesto. ¿Sabes que mi mamá es súper buena onda? ¿Qué pasa? ¿Y cómo está la primera actriz de la televisión chilena? Ya, pues no le ponga tanto. No, no, si no le pongo, mi hijita. Acuérdense de mí cuando sea reconocida por el mundo del espectáculo. Va a ser famosa, pues, ¿sí? ¿Y está lista? Sí, ya me aprendí la escena. Es súper fácil, papá. Y para ella todo es fácil, ¿eh? Vilmita, se la encomiendo, en sus manos se la dejo. Vaya tranquila nomás. Me quedo callada nomás para que no me echéis el agua con los dos ladrines. Pero tú no has que ver con la Lorena, mi hijita. ¿Y cómo antes? Lo más bien que conversaba conmigo y yo le caía bien. Pero porque yo pensaba que tú eras la Lorena. Entonces, ¿no puede decir que yo le caigo mal? Porque usted no sabía la diferencia entre yo y la Lorena y usted me confundió con la Lorena. Ya, 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 ya. No me emborrache, me la perdí, ¿sabes? Sí, en todo caso, usted me cae re bien como mamá. Pero yo no hallo la hora que termine esta pesadilla, Dios mío. Llamo a Lorena, ¿te toca? Sí, estoy bien. A ver, ¿te tapó algo el maquillaje en el chulón que te dejaron o no? Era increíble, no quedó nada. Es que era la maquilladora de acá, el canal, es súper bueno. Ah, ya, ya, partiste, vamos. Miguel Ángel. Quiero hablar contigo. Sí, tía. Parece que estando solo me podías decir tía, ¿no? No le pongas, ¿verdad? Pero si no es tanto. No, no es tanto. Tengo perfectamente claro cómo estáis haciendo el quite cabrito. Te da vergüenza que sepan que soy tu tía, ¿no? No, me tengo que ir con la Lorena. Sí, córtala, si la Lorena puede esperar al niñito. Contéstame nomás. ¿A ti te da vergüenza que sepan que eres mi sobrino? Pero te das cuenta de lo que estás diciendo, Lorena. Sí, me doy cuenta. Yo soy la actriz. Oye, espérate un poquito. Yo fui, fíjate, personalmente, a hablar con el inspector, el señor Poblete. Y él me dijo que la que se había arrancado era la Danitza. Ahora, si tú eres la actriz, ¿por qué se iba a arrancar ella? Pero me arranqué yo, mamá. Pero déjate de lecer a si a la que suspendieron fue a la Danitza. Pero la que se arrancó fui yo. Lo que pasa es que yo le dije al señor Poblete que yo no era yo, que era la Danitza, para que no la agarrara conmigo. Ah, ¿y entonces por qué no chistó la Danitza? Porque ella se fue a la grabación, por eso, pues. No, mamá. Yo soy la actriz. A mí me contrataron para la teleserie. Yo firmé ese contrato. Yo me gané el concurso. Ay, ay, yo no sé. Yo no sé qué voy a hacer contigo. Yo te he aguantado mucho a ti, hijita. Te he aguantado que se hay súper mala luna. Te he aguantado que tengáis la cabeza llena de pajaritos. Te he aguantado todo. Pero hay una cosa que no te voy a aguantar y que se hay chueca con tu hermana. Ella es la chueca conmigo. Ella se hace pasar por mí. En el contrato dice Clarito, Lorena. ¿Ah, sí? Muéstrame el contrato entonces, pues. No puedo. ¿Por qué? Porque no lo tengo acá. Mentirosa. Es que realmente es el colmo que se hay tan envidiosa con tu hermana. Y te voy a decir la última cosa, que si tú seguís con la lecera, le voy a decir a tu padre. Y ahí vas a ver lo que es bueno. Claro, pues justo cuando digo la verdad, nadie me cree. Hola, mi amor. Miguel Ángel. Hola, Dante. Hola, compadre. ¿Cómo estás, hermano? Bien, estoy bien. Sé que no he podido hablar contigo, pero nos vamos a ver más seguidas ahora, pero en el club. Sé que estoy de pasador de pelota. Qué rico, hermanito, ¿eh? Qué rico que haya encontrado peguita. Pero yo estoy reocupado ahora, así que me tengo que ir. Chao. ¿Qué pasa? Que le damos vergüenza, pues. Igual se le va a tener que pasar. Voy en canta, ¿eh? Voy que yo ando buscando a la Nita. A la Lorena. Eso. No te preocupes, si yo sé que son dos. ¿Y cuál de las dos te gusta a ti? Aquí está el potro de señora Gisela. Ay, qué rico, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Linda, dime una cosita. ¿Tú no has pensado hacer algún tipo de régimen para conservar la línea? Claro, yo hago danza y expresión corporal en mi escuela. Así, ¿eh? Parece que no es suficiente, ¿eh? Oye, te voy a decir una cosa, comes mucho. Es una manera sana de entretenerse que tienes temerito. ¿Entretenerse? Mira tú. Oye, por favor, lo que se gasta con esa entretención, Eladio. Un plato más, un plato menos, ¿a quién le importa? A mí me importa, esta glotona se ha comido todo. Profesor. Dígame. ¿No tendría una agüita de menta o algo así como que me arrebaté? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, Benito. Hola, no los voy a acompañar porque vengo almorzada. Ay, menos mal, porque cosa rara, en esta casa no queda nada de nada. ¿Me quiere decir realmente a qué vino esa mujer? Hoy me lo dijo, justamente. ¿Qué es lo que quiere? Me dijo que quería recuperar el cariño de Rodrigo. Y quiere vivir con él. Pero esa mujer está loca, Guillermo. El niño no quiere saber nada de ella. No estoy tan segura, mamá. Esa noche cuando me estaban dando la recepción en el club, ella estuvo aquí con él. Y logró, de cierta manera, inquietar a Rodrigo. No, no tienes que impedir que esa mujer siga viendo al niño. ¿Y cómo, pues? Yo no puedo prohibirle que vea a su mamá. ¿Y él quiere verla? No sé. Yo no sé lo que le está pasando por la cabeza a este niño. No, es que no te lo puedo llegar a creer. Pero si te estoy diciendo, pues, mamá. Pero, ¿cómo no te diste cuenta, pues? Lo que pasa es que Guillermo nunca habla de su mujer. Y yo, la tonta, no me di cuenta nomás, pues. Ay, increíble. ¿Y cómo es, oye? Encantadora. Ay, ¿cómo va a ser encantadora una mujer que abandonó a su hijo? Pero yo no la conocí como mamá. La conocí como mujer profesional. Una mujer exitosa. ¿Tú sabes que hizo películas en España, ella? Bueno, ¿y ella no sabía que tú eras la mujer que se iba a casar con Guillermo? Por supuesto que no. Oye, no te metas con ella. Escúchame este consejo, Verónica. No te metas con ella. ¿Viste a la Verónica hoy día? No. No. ¿Te molesta que te hable de ella? Sí, fíjate, me molesta un poco. Es que te tengo que hablar de ella. ¿Por qué pasó algo? La Manuela y la Phillips la han seguido molestando. Vengo al tiro. Hola. Bien, Emilio, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pasa, pasa. Estábamos terminando de aborzar con Martín. Ajá. Justo estábamos hablando de la Manuela y la Verónica. Cuéntanos, ¿cómo es la grabación? Hola, Emilio, ¿qué tal? Bueno, más o menos, no más. ¿Quieres un café? No, muchas gracias. Se me hubieron diciendo algunas pesadezas y lo sorprendió un fotógrafo justo cuando peleaban. ¿Un fotógrafo? Sí. El mismo astuto que te pilló a ti y a la Verónica besándose. En fin, eso no es todo. ¿Cómo no es todo? ¿Qué más pasó? ¿Sabían que la ex mujer de Guillermo está aquí en Chile? ¿La mamá de Rodrigo? Ajá. Y adivinen de quién se hizo amiga. ¿De la Verónica? Imposible. Ah, no. Es que yo he perdido toda la intimidad en mi propia casa. Es que todo el mundo entra y sale. Oye, tía, no digas eso. Me hace sentir mal. Pero, linda, si yo no estoy hablando de usted, usted lo sabe, Yolanda. Usted vive en esta casa. Claro que no está hablando de ti. Está hablando de Martín. Porque le cayó como plomo que se quedara a dormir aquí en la casa. Pero por supuesto que me cayó mal, pues, hijo. Ahora todo el mundo viene a preguntar por Martín. Todo el mundo. Pero mamá, por favor, no sea exagerada. La única persona que ha venido a preguntar por él fue la señora Pilar Lynch. Dime que vino la Pilar Lynch. Sí. Vicente, hoy día vino la novia de Martín a preguntar por él. ¿Qué novia? No sé, María Olivia Carter. ¿María Olivia? Si ella vino, eso significa que Martín no llegó anoche a su casa. Bueno, yo supongo que usted no se va a preocupar de él, ¿no? Martín es lo suficientemente grande y además tiene dinero como para irse a un buen hotel. Pero mamá, ¿cómo no me voy a preocupar de él si es mi amigo, pues, mamá? Además, es que don Gerardo tiene que estar súper preocupado. Gracias, Gina. Gracias, mi mamá. Oye, siguiendo con lo nuestro. Es que me he quedado muy metido con lo que me contaste. Porque incluso la Pilar la ha visto varias veces salir de la oficina de Hernán. ¿Y qué tipo de persona es este Hernán Caña? Ah, bueno, mira, es una buena persona. Por eso me extraña mucho lo que te ha hecho Pilar. ¿Y es casado? No, no. ¿Y dinero tiene? Sí, lógico, hombre. ¿Ah, es millonario? No, no. Como tú, no. Bueno, pero ¿no andará detrás de la fortuna de Pilar? No, 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 no. No se te ocurre, no. No, no, no. Yo he conocido cada fresco. Uy, no me extrañaría nada. Sí, pero en el caso de Hernán no, no, no. Ay, ahora se me fue. Sí, sí. ¿Pero qué pasa? Tu madre te dejó algo. Pero mi mamá, ¿por qué? ¿Encontró el video de Gabriel? No. El video ya lo destruí. Menos mal. Lo que pasa es que quiero confesarte algo, hermano. Dime. La mamá se iba a casar con don Gerardo, ¿cierto? Sí, ¿algo me habías hecho tú? Ya, pero ahora no sé por qué motivo no se van a casar. Pero no te angusties, no estará enamorada de él, eso es todo. Es que yo quería que se casaran, por nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única forma que solucionemos nuestros problemas económicos. Alejandro, por Dios, ¿qué problemas económicos? Dime. Porque estamos en la ruina, por nada. ¿Qué estás diciendo, Alejandra? ¿Por qué no me...? No podía decirte lo antes, no me atrevía. No, no, a ver, a ver, explícame. ¿Qué es eso de que están en la ruina? ¿Tú crees que yo estoy trabajando por qué, ah? ¿Por qué me gusta, ah? No, por nada, ¿por qué no tenemos ni un peso? No puede ser. ¿Qué? Mira, pensábamos pedirle un préstamo a don Gerardo cuando llegó a Chile, ¿ya? Pero ha sido imposible, Hernán. La mamá está muerta, miedo que todo el mundo se entere que somos pobres. Me imagino. Con razón no pagan ni siquiera las cuotas de acá en el club. Bueno, que por eso no pagan nada, por nada. ¿Quién no sabe lo terrible que es vivir con esto o de esto? ¿Gerardo se fue? Sí, Linda. ¡Ah, no! Otra es la Pilar Lynch. Por Dios, que le gusta aparecer en las revistas a esta mujer. Sí, le preocupan otro tipo de cosas también. ¿Qué cosas? Mira, le prometí a Gerardo que no te contaría nada, ¿ya? ¿Querés que contarme algo? Sí, pero por favor, Diana, no le cuentes nada a nadie. Pero por supuesto que no. ¿Qué pasó? La Pilar Lynch anda con Hernán Cañas. ¿En Hernán Cañas? ¿Tú no crees posible eso? Bueno, de la Pilar puedo creer cualquier cosa. ¿Pero que ande con Hernán Cañas? Ya, tranquila, chiquilla. Y no le cuentes a tu madre esto. No le digas qué me dijiste. Está loco. Se muere. Ahora, yo no entiendo. No entiendo. ¿Cómo pudo forrarse la fortuna? Yo no sé lo que hizo con la plata que nos dejó mi papá. Y ella dice que nos dejó llenas de deudas. ¿Deudas? ¿Y será tan así? ¿Y la casa? La casa está hipotecada. Hernán. Tú no me dejaras de querer por esto, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? Ay, es que tenía tanto miedo que esto pasara. Tranquila. Y ni una palabra de tu madre, ¿ya? Su jugo, linda. Voy a querer que un ratito mirando revistas, ¿ya? Mamá. Dígame. Tengo otra cosa que contarte. ¿Qué? ¿Algo más sobre la esquela Benke? No. Sobre Martín. Martín. ¿Martín? Mamá. Él me contó algo muy terrible. ¿Qué te contó? Mira, júrame. ¿Sí? Por lo más sagrado que tú tengas, que no se lo vas a decir a nadie. Bueno, mi hijita, se lo juro por mi carrera teatral. Te estoy hablando en serio, mamá. ¿Y tú crees que yo estoy bromeando? Martín es... Es pobre. ¿Qué va a ser pobre, por favor? Pobre de espíritu, por la madre que tiene. No, mamá. Pobre de plata. Arruinado. Tú sabes que él y su padre se vinieron arrancando de Nueva York porque allá lo perseguían los acreedores. Gerardo Page, el padre, mi hijita, para que usted lo sepa, es millonario de fama mundial, linda. Pura fama, pues, mamá. Eso es lo terrible. Viven engañando, mintiendo. Vinieron aquí a engañar a la Pilar Lynch. Es muy grave lo que estás diciendo. No lo repitas, ¿ya? Ay, ¿por qué crees que te pedí que no se lo dijeras a nadie? Es que es muy extraño, pues, Verónica. ¿Qué es eso de que vinieron a engañar a la Pilar Lynch, que es su propia madre? Quieren sacarle la plata. Uy, pero qué desilusión tan grande. Oye, Verónica, ¿y no te estarán tomando el pelo y se están riendo de ti? ¿Y por qué iba a hacer eso, Martín? Ah, porque son millonarios, pues. Y los millonarios son muy excéntricos. ¿Le dijiste a la Verónica Alfaro que estábamos en la ruina? Pero tú estás loco. Bueno, tenía que decírselo porque no aguantaba más. Necesitaba confiar en ella. ¿Qué hago confiar en ella? Pero es que estúpida es más grande. La María Olivia tiene la razón. Esa niñita Verónica Alfaro te hace comportarte como una idiota. Bueno, yo sé que tú lo encuentras arriesgado. Pero yo confío en ella. Arriesgado. Arriesgadísimo. ¿No te das cuenta que ahora no tienen un puño? Ella me quiere. Oh, mira la razón que me ve. Ella me quiere. Garantías de que ella me quiere. Hay gente que se quiere, que se adora. Y se vive peleando toda la vida. ¿Cómo tú y la mamá? Jaja, jaja, qué gracioso. Bueno, estoy para chistecito. ¿No te das cuenta que esa niñita puede hacer lo que quiere con nosotros ahora? Que te puede chantajear, que puede hacer lo que quiere contigo. No, pero ella no va a hacer eso. Ah, no. Con razón yo prefería a la María Olivia. Esa es la mujer que te conviene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. A lo hecho pecho. No podemos volver atrás. Justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a volver atrás. ¿Cómo? Vas a ir a hablar con esa niñita Verónica Alfaro y le vas a decir que todo lo que le dijiste es una broma que no te apoya la rueda. No, no, no. No, yo no voy a hacer eso. No, no. Es que te exijo que lo haga. Y si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Así que elige. O lo haces tú o lo hago yo. ¿Quién la busca? María Olivia Carter. ¿Cuánto? María Olivia Carter. ¿Qué tal es, Rita? María Olivia Carter. Gracias, Rita. De nada, mi amor. Rita. Déjanos solas, por favor. ¿No me vas a hacer pasar? ¿Qué quieres? Quiero saber si Martín está aquí. Tú eres tonta, te hace. ¿Cómo se te ocurre ir a mi casa a preguntarme esa estupidez, María Olivia? Ay, pero qué. Martín no está en ningún lado, pues Verónica. Bueno, aquí tampoco. Bueno, pero tú tienes que saber dónde está. No sé. Y si supiera, no te lo diría. Uy, pero ¿por qué estás mala onda conmigo? ¿Yo mala onda? Ahora eres la víctima. ¿Se te olvida que han llamado a esa famosa periodista a la rate esa hora que me siguiera? Dios, Verónica, no te das cuenta. Martín se está pidiendo de ti y de mí también. En serio, siempre lo hace. Conoce a una niña, le miente un poco y después vuelve a un de mí. Él es tan inmaduro. ¿Y para qué lo sigues persiguiendo? Oh, es que nosotros tenemos tantas cosas en común en Nueva York. Mira, Martín no va a volver a Nueva York. Ay, Verónica. Esa es otra de sus mentiras. Chao, mi corazón, me voy. Chao, abuelita. Pórtese bien, no haga desatinos. Tome, para sus gastos. Gracias, abuelita. Chao, mi amor. Chao, abuelita. Una, dos, cinco. Bien, abuelita. Manténme informada, ¿ya? Sí, sí, no se preocupe, mamá. Sí, es fácil decir que no me preocupe. Mira, se me parte el alma de pensar en el sufrimiento que puede tener este niño. Bueno, yo en todo caso estoy tratando de mantenerlo al margen de todo esto, ¿no? Sería nefasto que él se enterara de las intenciones de esta mujer. ¡Qué nefasto sería atrozo, atrozo! El niño siempre ha venido a tu lado. Y ahora parece este irresponsable de la estela, queriendo que el niño viva con ella ahora. Bueno, pero esto no va a quedar así, mamá. La voy a acompañar con él. Cuántas cosas yo le aviso. Bueno, no, no. No, 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 no. ¡El club! La Pilar Lynch, profesor. Toma nota sin que se dé cuenta. ¡Hiladio, pero qué sorpresa! ¿Cómo está, Pilar? Qué bonita, ¿cómo está? Tan buena moza como siempre. Gracias, Eladio. Usted es tan amable como siempre. Oiga, fíjese que perdóneme, pero lo veo y me acuerdo inmediatamente del mirón. Le encontraron cara de mirón, profesor. Qué increíble, ¿no le parece que es raro esto que haya desaparecido en forma milagrosa? No tiene nada de raro porque seguramente, no sé, nos vio tan cerca, puede haber sospechado. Eso es cierto. ¿Y sabes lo que estuve pensando, Eladio? Estuve pensando que lo mejor, lo mejor, para deshacerse de estos seres indeseables es tener un hombre en la casa. ¿Usted tiene uno? ¿Y usted cómo lo sabe? Ah, lo leí en la revista. Supe que llegó de Nueva York. ¿Quién? ¿Su hijo? Mi hijo ni me lo recuerde. ¿Por qué es tan lindo tener los hijos cerca? Sí, eso, eso. Usted lo dijo cerca, pero el mío está lejos. Lejos. Una actriz de mala muerte me lo quitó. Ah, espera, ¿me esperas un poquito acá, porfa? No es mentira, ¿eh? Ya, obvio. Hola, ¿apareciste? Eh, ¿qué te pasa? Escucha, Dante, perdona por haber sido tan roto. Y Ángel, ¿me puedes decir por qué tenés vergüenza de nosotros? No se trata de eso, hijo. ¿Cómo que no? Pero si mira, se te andá ahí arrancando. ¿Te he dejado yo en vergüenza alguna vez? No, Dante, tú nunca me has dejado en vergüenza. Mira, tú aligene, pero este medio re jodido, ¿cachai? Eso es que no te entiendo. Eh, como te ven, te tratan. Ah, déjame ahí nomás. O sea, que si te ven conmigo, te echan. ¿Eso me querías decir? No, no lo tomé así, viejo. Tú aligene, pero eso no basta. ¿Entonces querís que hagamos onda morir piola? Si te he visto, no me acuerdo, ¿eso? No, para nada. Mira, podríamos juntarnos un día y salir en la noche con las niñas, ¿eh? Pero acá en el club prefiero que no pase nada. Ah, no, espérate ahí, acomplejado. No querís que sepan que eres mi hermano, ¿ah? Eso es lo que no querís saber. Espérate que sepan todo, ¿pa? ¿Y por qué se fue arrancando? La vergüenza, compadre, la vergüenza. ¡Soy tímido, soy tímido! Hola, mi amorcito. ¿Cómo les fue en sus grabaciones? Súper. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Sí, dime. Estuve conversando con tu hermana. ¿Y qué te dijo? Fíjate que estoy muy preocupada por la Lorena, oye. Esa niñita no está bien. ¿Y por qué? Fíjate que me dijo que ella era la actriz, que ella había firmado un contrato y que ella se había ganado un concurso en TV Manía, ¿te das cuenta? ¿Eso te dijo? ¿Eso? Mamá, yo quería... ¿Te das cuenta por qué yo estoy tan preocupada, pues, mi hijita? No está bien esa niña. ¿Tú crees? Claro, si está, mira, así como delirando de envidia contigo. Es muy tremendo. Si ella sigue tratando de apropiarse así de las cosas tuyas, de las cosas buenas tuyas, yo la voy a tener que llevar al psicólogo. ¿Y qué andas, viejito? Mira, es un asunto delicado y como nosotros somos amigos, prefiero que lo hablemos, viejo. Pillaste el video. ¿Qué video? Ah, no, 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 no me hagas caso. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, Gerardo Page fue a almorzar a la casa. ¿Y? Bueno, la Pilar Lynch dice que se va a casar contigo. ¿Lo dijo? O sea que es cierto. ¿A quién se lo dijo? A Gerardo, pues... Espérate, ¿es solamente Gerardo Page? Bueno, supongo que sí. Bueno, no hay para alarmarse tanto, pues, Hernando. Javiera, ¿dónde está mi video? Mira, Gabriel, yo te puedo explicar... Mira, Javiera, quiero mi video aquí, ¿me oíste? Lo que pasa es que lo tiene la Alejandra. ¿Pero cómo que lo tiene la Alejandra, Javiera? ¿Por qué te metes en mis cosas? Bueno, porque a ti te lo podían pillar, pues, Gabriel. Mira, Javiera, si no me pasas el video ahora, lo voy a contar a todo el mundo que pillara a Alejandra atracando con el tío Hernán. ¿Qué pasa con Hernán? ¿Sabías tú, mamá, de quién está enamorado el tío Hernán? Sí, sí, sé. Se casa con la Pilar Lynch. ¿Qué? ¿Que se casa con la Pilar Lynch? ¿De dónde sacaste eso, mamá? Tu padre me lo contó, Javierita. Y me parece francamente ridículo. Pero si el tío Hernán nunca se ha interesado en la tía Pilar, mamá. Sí, puede ser. Pero yo creo que la Pilar se lo pidió. A ella le encanta jugar a las escondidas. Esta sí que está buena. Pobre Alejandra. ¿Pero por qué, mijita? La Alejandra no se va a morir porque su madre se casa de nuevo. No, por eso no. Pero se va a morir cuando sepa con quién se casa. Martín, así quería encontrarte. ¿Qué estás haciendo acá? Estás durmiendo en el departamento de la Verónica, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre que voy a estar durmiendo en el departamento de la Verónica? ¿No la viniste a ver a ella? ¿Por qué no me dejás en paz? Martín, yo no me voy a olvidar que tú me propusiste matrimonio cuando llegaste a Nueva York. Esa fue una torpeza mía. Es que lo nuestro no se puede acabar así. Por culpa es estúpida. María Olivia, lo nuestro ya se terminó. Martín, tu papá está de mi parte, ¿entiendes? ¿Ah, sí? Sí. Cásate con él. La María Olivia recién estuvo aquí. Sí, me encontré con ella abajo. Quería saber dónde andabas. Bueno, tú sabes que me fui a la casa de mi mamá. No, Martín, no me expliques, no me interesa. Verónica, yo lo que te quería decir es que ayer fui un poco precipitado. ¿Precipitado? Claro. O sea, dije cosas innecesarias. ¿Te parece a ti innecesario ser estafador y tramposo? No, es que para hacerte franco la situación no es tan grave. ¿Ahora no es tan grave? ¿Qué cosa no es tan grave, Martín? La situación mía y de mi papá. ¿Sabes qué más? Parece que la María Olivia tiene razón, ¿eh? Tú eres un mentiroso, el único que quiere es fulgarte de mí. Acabo de sorprender a Martín entrando al edificio de la Verónica Alfaro. Pero eso es imposible. Te dije, Martín está en la casa de Vicente Cruz. No, si ella no está ahí. Yo estoy segura que está alojando con esa tipa. ¿Pero cómo se te ocurre? Si esa niñita tiene una familia decente. Ay, por favor, son de lo más bohemios. Sí, la madre es una actriz que se cree muy chistosa. Don Gerardo. ¿Por qué no agarra a Martín de un ala y se lo lleva a Nueva York? ¿Qué están haciendo acá? Negocios. ¿Negocios? Me vas a decir que tampoco sabes que Martín es el gerente de la Nueva Empresa de Gerardo. ¿Nueva Empresa? Al menos eso es lo que me han dicho hoy. Yo no me estoy burlando de ti, Verónica. Pero vienes y me dices que todo es mentira. Es que no puede ser, pues Martín resulta que ya no eres pobre. Ahora eres inmensamente rico. Bueno, tanto como inmensamente rico, no, digamos. ¿Sabes, sabes, Martín? Mira, a mí ya no me interesa. Mira, lo mismo si tienes plata, si no tienes plata, si eres pobre, si eres rico. Pero resulta que yo pensaba que tú eras una persona normal. Y lo único, lo único que te importa es la plata, Martín. Verónica, ¿qué está pasando aquí? ¿Martín? ¿Por qué estás hablando tan fuerte? No pasa nada, papá. Martín ya se va. No, lo que pasa es que Verónica está molesta conmigo. Martín, escúchame. Te dije que no quería verte nunca más en esta casa. Oye, ¿por qué no dejas tranquila a la Verónica de una vez por todas? Ay, Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Medio rollo. Oye, Javiera, ¿por qué no hablas con la Alejandra? ¿Y qué les digo? La verdad, pues, Javiera, que el tío Hernán latina con su mamá. Ay, no, no, me muero, yo no le puedo decir eso. Pero, Javiera, si tú eres su amiga, con mayor razón. ¿No entiendes que la Alejandra está enamorada del tío Hernán? Por lo mismo, pues, Javiera, ella tiene que saber que el tío Hernán vale hongo. Tío Hernán latina con su mamá, ¿qué es lo que pasa con el tío Hernán? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Javiera, hablas con Vicente. Hola, Vicente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, estamos aquí armando un panorama para la noche. Ya, pásame con Gabriel. ¿Te gustaría ir? Sí, me encantaría. Yo te paso a buscar. Ya, perfecto. Oye, la Yolanda quiere hablar con Gabriel. Ya, chao. ¿Aló? Bueno, me dejan explicarles lo que pasó, ¿no? Tú no tienes que explicar nada. A ver, ¿qué nos quieres explicar? Ay, será mejor que te vayas, Martín, y no vuelvas más, ¿ya? Hola, Rorro. Hola, Rita. ¿Cómo le va? Bien, pasa. ¿Está la Vero? Sí, está en el living. Rodrigo. Hola, Vero. Hola, mi amor. Ya que soy tonto. Mira. Escúchame, Rodrigo. Mira. No te preocupes, yo me encargo de él. Rodrigo. Espera un hijo. Rodrigo. Van a crear un trauma, ese pobre niño. Rodrigo. Rodrigo. Hijo. Oye, espérame, hombre. ¿Dónde están? Rápido, por Dios, que caminas rápido. Se siente bien. Ah, ¿qué? Que si se siente bien. Perfectamente. Solo es por la mala vida que llevo. Dime la cosa a ti. No sé, te seguí porque te vi salir muy alterado de la casa. Sí, es que no esperaba ver a la Vero ocupada. ¿Te molestó ver a Martín? No te preocupes, a mí también me molesta mucho ese Martín para mi hija. Aunque sea el hijo de la Pilar Lins. ¿Tú querías decirle algo a la Verónica? Sí, es que... Es que llegó mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, y quiere que yo viva con ella. Mira, ¿sabes? Se me ocurrió que puedo invitarte a un refresco. ¿Te tinca? Yo pago esta vez. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Vamos! Rodrigo, llegué. Rodrigo, ayúdame a desempacar, por fa. ¿Rodrigo? 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 ¿Hola? Ah, hola. ¿Cómo estás? No, menos estoy preocupado. Rodrigo no está. Ay, pero Rodrigo es un niño muy independiente. Ya va a volver. Sí, pero ahora que Estela está acá, las cosas cambian. ¿Eso te asusta? Por supuesto que sí. No, es que Estela es lo único que quiere llevar, solo vivir con ella. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué la Verónica y la Estela andan tanto juntas. ¿Qué? ¿La Verónica? Sí, no sabía, son muy amigas ellas. ¿La Verónica y la Estela, amigas? Parece que te engañaron a ti, ¿eh? Yo creo que están planeando algo en contra tuyo. No. No. No puede ser. La Verónica ama a Rodrigo. Lo ama y sabe, sabe que sería un daño irreparable para él separarse de mi lado. Puede, Guillermo, a lo mejor yo me equivoco, pero... Yo te estoy contando lo que yo vi. Yo creo que no lo podría resistir. Sería mi muerte, ¿sabes? Podría aguantarlo, ¿no? Si Rodrigo se va de mi lado, yo no lo podría aguantar. No, Guillermo, ya, tranquilo. Yo siempre voy a estar a tu lado, Guillermo, ¿ya? Bueno, ya, sí, a la hora. Rodrigo. Rodrigo, por Dios, ¿dónde estabas? No te preocupes, vine a dejarlo. Estuvimos tomando helados, eso es todo. Aquí está. Ay, ¿por qué no me avisas? Porque ya soy grande, no tengo por qué avisarte. Ya, pues no te pongáis así. Suéltame, pérfida. ¿Estás contenta ahora? ¿Ahora que me quitaste todo lo que tenía? Escucha, Lorena, yo... Nunca te he querido embarrar, lo que pasa es que... Mentira, me quieres quitar todo. ¿Y qué querés que haga? ¿Que vuelva al colegio como si no ha pasado nada? ¿Y vuelva a ser la misma tonta de siempre? Dime, ¿tú lo encontráis justo? ¿Encontráis justo eso? No, no es justo. ¿Y qué querés que haga? No sé. ¿Y si seguimos las dos? ¿Las dos en la teleserie? ¿Y las dos en el colegio? ¿O así una se cuida la espalda de la otra? ¿Y tú querés que resulte? ¿Por qué no? Mi amor... Alejandra, ¿por qué no esperas conversión? Quiero que sea la última vez que me vas a buscar a la oficina. ¿Te avergüenzas de mí porque soy pobre? No es eso, es por nuestra relación. Tenemos que evitar los comentarios, hay mucha gente pendiente de nosotros. Nunca me habías pedido eso, hermano. Alejandra, después de este asunto del video, las cosas han pasado de castaño oscuro. ¿A todo esto qué hiciste con él? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué hiciste con él? Bueno, lo tengo en mi casa. Supongo que habrás borrado la parte en que salimos los dos, ¿no? No, no lo hice. Pero, Alejandra, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No te das cuenta de cómo están las cosas? Oye, a mí no me importa decirle a todo el mundo que te quiero, Nan. Bueno, pero a mí sí. Ya, o sea, ¿no me quieres? Eres tan niña. Tú sabes que te quiero, te quiero mucho. Pero tenemos que ser prudentes, necesitamos tiempo. Me apesta todo esto. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiéndonos, Nan? Yo estaba entre medio de los jardines y los viándose tremendo calugazo. Pero hay una cosa que yo no entiendo, ¿cómo ellos no te vieron que tú estabas ahí mismo con la cámara? Pero, compadre, cuando uno está enamorado, las cosas se olvidan. Oye, Gabriel, contrólate. Ay, Javiera, no te preocupes, a mí me da lo mismo. A mí me encanta que Gabriel se haga así. ¿Viste? Linda. Lo que pasa es que a la Javiera no le gustan los besos en público. Ay, ¿por qué? Oye, ¿tú cómo sabes? ¿Por qué me los tiene prohibidos, pues, cuñado? No sé, me estáis coloreando con la Javiera, solitito. Felicitaciones, hermanita. Simpático este tipo. Bueno, hagamos un brindis por el amor. Obvio, pues. Salud. 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 Salud, viva el amor. Salud. Salud, hermanita. ¿Así que fuiste donde la Verónica? Sí. Pero no pude hablar con ella. ¿Por qué no? Porque está el Gil del Martín. Bueno, igual quiero que sepas que a mí ya no me interesa lo que le pase a la Verónica, ¿no? Pero igual no entiendo por qué fuiste para allá. Te cuento si no te enojas. No me enojo. Es que... Yo escuché cuando tú estabas hablando con la abuelita. ¿Es cierto que la mamá quiere que yo viva con ella? ¿Por eso desapareciste? Sí, pues. Yo tenía que contarle a alguien. Y como el lavero siempre ha escuchado mis problemas... ¿Es cierto, papá? Bueno, algo de eso hay. Pero no te preocupes, porque yo no voy a permitir que tú te muevas de mi lado. En todo caso, yo no me voy ni a cañones, ni a palos. Bueno, ¿será un problema entonces? Sí. Ajá. Oye, después de las noticias dan la final de Roland Garros. Qué pena, porque yo voy a ver Cheque 4. ¿Y qué es eso? Una película de terror. ¡Ese es mi hijo, güey! ¿No vas a salir esta noche? No. Estuve con Rodrigo, estaba muy afectado. Me da tanta rabia que justo ya he llegado cuando estaba Martín aquí. Tenía que contarte algo que es muy importante para él. ¿Qué cosa? Apareció su mamá. Sí, yo... Ya sabía. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Bueno, no quería que te importara. Claro que me importa, me importa todo lo que le pasa a Guillermo y le pasa a ese niño. Iban a ser tu familia. Pero ya no, papá. En cambio, lo que le pasa a Martín no me importa para nada. ¿De dónde sacaste tú, Yolanda, que el Robinson tenía una hija característica? ¡Ay, te lo juro! Él no me lo dijo. Oye, ¿quién será? No sé. Dijo que era la revelación de la televisión chilena. Yo creo que es la Lorena. La Lorena. Esa gaya. Oye, hablando salvavidas. Mira, que alguien salve a Alejandro. Hola, tío. No te preocupes, sino ando con mi cámara. Ese tipo fresco, ¿no es cierto, Javiera? Bueno, la Lorena está acostada o es joven. Ah, ya. Oiga, ¿y la Danitza? ¿Danitza? Ella está en el living. Ah, ¿la podría llamar un poquito? Mira, es que tengo que hablar una palabrita con ella. Es importante. Bueno, pero un ratito. Chiquitito. Es cortito. No hay problema. Hola, Dante, ¿cómo estáis? Danitza. Bien, súper bien. Oye, te fui a buscar al camarín en la tarde, pero ya no estaba ahí. Es que tenía que grabar. ¿Y para qué me fuiste a buscar? Es que quería decirte algo. Dímelo. Bueno, tú sabés que yo no soy muy bueno para las palabras. Pero yo no te voy a hacer nada. Dímelo, mamá. Danitza. Me enamoré de ti. Dante. Danitza. Éntrase una vez, ponijita. Sí, ya voy, mamá. Dante, no te preocupes. Yo le voy a dar tu recado a la Lorena. Chao. Chao. Es que hay cosas que van más allá que vivir este amor sin final. ¿Durmió aquí, don Gerardo, mamá? Supongo que sí, linda. Pasa mi lavermelada, ¿quiere? Es de esperar que no lo vuelvas a echar de la casa, ¿ya? Tendré que oficiar de madrina cuando se case con su jefa. Ay, no hables tonteras, mamá. Si don Gerardo no se va a casar con la señora Trini. ¿Cómo está tan segura usted? ¿Por qué ella tiene otro pretendiente? ¿Qué otro pretendiente, linda? Domingo Videla y es el entrenador de su hijo. Señora, mire lo que trajo la Marjorie. Verónica Alfara en el centro de la polémica. A ver. ¡Otro escándalo de esta vaca clana! Bueno, cuéntame, pues. ¿Qué te vino a decir Martín ayer? Nada importante, mamá. Ay, ¿te vino a llorar pobreza de nuevo? ¿Por qué? Verito, no lo puedo creer de nuevo. ¿De nuevo qué, Rita? De nuevo salió en esta revista porquería. A ver. Suma y sigue. Verónica Alfaro en el centro de la polémica. Por celos hizo despedir a Manuela Files. Pero no puede ser, mamá. ¿Qué te vino a decir? ¿Qué? Mira. La estrella top de la teleserie Loca Piel no solo protagoniza la nueva teleserie del canal OTD, sino que se ha transformado en la protagonista de un nuevo escándalo. Según fuentes bien informadas, la Alfaro exigió la salida de la conocida modelo Manuela Files. Pero es mentira. Despechada por la relación sentimental entre Manuela y el ex novio Verónica, el famoso tenista Guillermo Carter. Mamá, esto es una canallada, pues, mamá. Mira, pero mira lo que llegan con tal de vender más ejemplares. Esto es una mentira, el porto un buque, oye. Sí, señora Gisela, pero por lo que yo entiendo, aquí sale la Manuela Files con la Merito agarrándose de las mechas. Ella me agredió, yo no hice nada. Qué terrible, oye. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Yo no voy a cargar el acusado, algo tendré que hacer. Pues, mamá, pero... Eres bien desordenado para dormir, Martín. No, dormí muy bien. De pura cansa nomás yo te hice una proposición mucho más romántica. Mmm, Paulita, ¿sabes qué? Estoy un poquito apestado para el romance. Mmm, bueno, tú te lo pierdes. Me voy a la ducha. Yo veo. Verónica. Pero, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? Martín, te estoy preguntando que qué haces aquí. ¿Verdiste con la Paula? No, 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 no. ¿Ah, no hay esa facha? O sea, dormí aquí, pero no con la Paula. Bueno, entonces, ¿dónde? En el sofá. Hoy, ¿tú crees que soy imbécil? No me crees. Por supuesto que no te creo, tú no te creo nada. La Paula, ¿dónde está? En la ducha. Martín, repásame la toalla. Oye, viejito. ¿Hacía tiempo que no te tocaba un domingo libre, ah? Ah, bueno, es donde Hernán dijo que todo lo de la piscina nos podíamos tomar el día libre, pues. Porque van a ser mantención. Ya. Oye, ¿y qué hacen nosotros? Descansar, mi amor, si por algo es mi día libre, pues. Oye, pero supongo que no te vaya a quedar ahí echado mirando la tele todo el día, pues. ¿Ah? ¿Cómo? Perdón, esto sí que está bonito. Oye, usted alega porque yo no llego nunca a la casa. Y cuando estoy en la casa también alega. Ah, no, 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 porque él le entiende, pues. Pucha, pero es que yo, no sé, pues, había pensado que podríamos salir, pues. ¿Ah? ¿Hacer un paseíto? ¿Qué? ¿Un paseíto? Sí, un piquinique, ¿eh? ¡Ah, ya, ya, ya! Con un peñito asado, con un peñito, ya, di que sí. Pero, 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 ya, ya. Digo que sí. Ya, 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 ya. Pero, a ver, a dónde es? Eh, ahí, nos conocimos las dos, ¿ah? ¿Verónica? No, no. ¿Y qué estás haciendo tan temprano tú aquí? Venía a mostrarte esto. Bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Qué dices ahí? Nada que te importe a ti. No, es que ven, no es contigo la cosa. Mira, Paula, es necesario que tú le pongas un freno a la Manuela. Y uno va a aceptar que ella me siga difamando. Bueno, mañana a la oficina, a ver qué es lo que hago, ¿ya? Es urgente, Paula. Oigan y disculpen por haberlo interrumpido. No, Verónica, yo, yo dormí en el sofá, te juro. Martín, perdona, pero tú no tienes por qué dar explicaciones de todo lo que hace. No era ningún niño chico. Saben que discúlame solo. Verónica. ¿Willi? Mira lo que te traje. ¿Qué dices tú? Verónica Alfaro era en el centro de la polémica por celos y hizo despedir a Manu? Se agarraron. ¿Pero qué es esto? La estrella top de la teleserie Locatil no solo protagoniza la nueva teleserie de OTV Televisión, sino que se ha transformado en la protagonista de un nuevo escándalo. Pero no puede ser, ¿por qué está pasando aquí? Además que la Verónica se portó pésimo con la Manuela, porque exigió que le echaran de la teleserie, imagínate. No, no sé, ¿eh? Despechada por la relación sentimental entre Manuela y el exnovio de Nueva Salvatore, famoso tenista de Guillermo Cártir. No, pero está el colmo. ¿Y hasta cuándo, pedo? Hasta que tu exnovio deje de hacer el ridículo. Además que la Manuela tuvo que pagar el pato por nada. Y yo, pues, nuevamente soy el centro de la noticia y hoy el protagonista de esta frivolidad es teleseriezca. Bueno, te costó bien caro fijarte en la estúpida de la Verónica Alfaro, pues. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Ah, no, pues. No les contas las cosas al niño. Es muy bueno que él sepa qué tipo de mujer es la Verónica. Mira. ¿No se acusó? Si esto es mentira, yo no creo en nada de esto. Y lo peor es que tú estás ahí con la Manuela, vos. ¡Las polletas! ¿Cómo que te vas? Sí, me voy, Paula. Martín, ya deja ese bolso ahí. ¿Es en serio? Me voy. Pero... ¿Pero dónde vas a alojar esta noche? No sé. Todo porque la Verónica te pilló acá, ¿cierto? Bueno, si yo no quería que supiera que yo estaba acá. Pero no fue culpa mía, ella vino a meterse acá. Ahora yo no voy a poder convencerla que yo no estoy jugando con ella. La Verónica hace lo que quiere contigo, Martín. Ojalá hiciera lo que quisiéramos. Martín, no te vayas. Paula, de verdad. No me puedo quedar nada. Lo siento. Gracias. Gracias. ¿Tú? Cada momento era especial. Días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la fureza Nostalgia de tan... ¿Viste? ¿Viste la revista, Guillermo? Sí, 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 la vi, la vi. ¡Ay, qué espanto! ¿Cómo le fueron a sacar esa foto, dime tú? Ay, porque tú sabes cómo son los periodistas. Buscan el momento preciso que tú metas la pata y ¡chac! Te toman la foto. Me lo encuentro atroz. Lo que me da rabia es la Verónica. Por culpa de ella, ¿tú saliste metido en el baile? Ay, yo salgo como un estúpido en este asunto. Tú no, tú sales bien parada, sales como víctima. Sí, pero a mí no me interesa salir como víctima a las revistas. A mí me interesa salir por mis condiciones actoriles que tengo. ¿Actoriles? ¿Actoril? ¿Actora? ¿Actora? ¿Actorales? Actorales, a eso me refiero, a mi calidad de actriz, a eso. Mira, yo no pienso darle mayor importancia a este chismoteo telecelíaco. Yo ya tengo suficientes problemas. ¿Tu hijo cómo lo tomó? Porque todavía confía en la Verónica, él. ¿Cómo crees que lo tomó pésimo, pues? Si le afecta terriblemente. ¿Qué está culpando a ti, ah? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? ¿Pero por qué a mí? No sé, pregúntaselo. Debe ser él. Ah, no, lo que falta... ¿Estás trabajando en una comedia musical? Ay, que ya no me gustó, no seas pesado. No es culpa mía que tú salgas de las revistas, ¿no? Ah, veo que estás muy bien acompañado. Ahora entiendo por qué te peleaste con Verónica. Tú también tienes tus intereses sentimentales puestos aquí. Estela, por favor, deja de molestar a Manuela. ¿Quieres...? No te preocupes, Guillermo. Lo que me diga Estela, a mí no me toca. Bueno, no vine a hablar contigo. ¿Es esta Rodrigo? No, perdiste. Salió con María Olivia. No sé cuándo vuelva. De cualquier forma, lo voy a esperar. Ay, ¿quién desubicaste? Estela, ¿tú no te das cuenta que no eres bienvenida en esta casa? No, Manuela, cuéntame. ¿Todavía trabajas de modelo o ya te creíste el rollo de la actriz? ¡Ay, te he hecho soportable! Ay, tío. Hola, Maril. Hola, hijo. Rodrigo, pensé que te ibas a demorar. Vine a invitarte a ver un paseo. Sí, sí, ¿qué intento? No va a poder ser porque el niño va a salir de nuevo conmigo. ¿Cierto, mi amor? Sí, tía. Disculpe. Pero quiero salir con mi mamá. A continuación, algunas sesiones del próximo capítulo de Loca Piel. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se difieren cada vez Que recorren tu derecha y tu reves Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Uno sabe que él tiene una larga relación con la María Olivia Carta Sí, por lo visto también se está burlando de ella, señora Vamos, que mujeres tan acomplejadas No le vaya a salir el tiro con la pulata Y termina comprobando que Martín y este caballero Ya vamos, vamos, vamos La Vilma es una cabra que trabaja como camarinera en el Santiago Sporting Club Claro que cuando yo la conocí años A No era nada camarinera precisamente, po No Tarea para la casa Robin, soy manso porrazo Robin, Robin Ay, pobrecita, ¿qué le pasó? Oye, la Verónica Alfaro es una indigra ¡Dios! Ay, chiquillas, gracias por apoyar Oye, Manuela, me dais una autógrafa Ay, pero por favor, por supuesto Qué linda, si es una invitación a almorzar nada más No, pero es que a lo mejor te llevan helicóptero de nuevo En helicóptero, estoy tan loca Me casas tú Y después me caso yo Y me quise acasar a usted, ¿ah? En todo caso tú te llevas muy bien con mi hermana, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿A que hay algo entre ustedes dos? Sí, claro ¿Eh, Gerardo? ¿Así que vas a salir a almorzar con la Pilar? Sí Me alegro, oye Nunca me tincó la idea de que la Pilar fuera a casarse con Hernán Cañas ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, Álvaro, me lo dijo Mucha perdóname, profesor Ya, 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 ya Es que por mi culpa ya te voy a perder todo Tranquilita, María Flores Ya pasó ¡Hiladio! Mira, creo que nos estás rindiendo bien como coordinadora de la Zona Deberías ponerte las pilas ¿Pero por qué? Dime nomás, yo puedo corregirlo Yo te puedo ayudar Podríamos salir a conversar a otro lado ¿Te parece que salimos a comer algo? ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agrámalo! ¡El palo! ¡No, no, no, aquí está! ¡Dale! 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 ¡Eso, eso! ¡Te quedo en la! Si tú eres bien rara Yo no conozco muchos amigos que su mamá lo haya dejado Papás tal vez Pero mamá Debo ser el único ¿La Lorena lo está pasando después con el Dante? Oye, ¿quién te dijo que la Lorena lo estaba pasando después? ¿Ah? ¿No? ¿Por qué no? Porque el Dante le iba a batear, po ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Eres bella, superestrella de TV